Porque justamente es una persona que se ha sabido llevar al público, una persona muy querida, y creo que la cifra lo dice todo. La luz que cambie a blanco será de la persona con ese 28% 60 mil votos aproximados de apoyo que hoy le dicen Quiero que te quedes en combate, y que en esta noche se quede en combate, es... ¡Chichin Guasá! ¡Campeona naranja! ¡Lo ha dejado todo! ¡La mujer de los brazos de acero de su equipo! Hoy con el 60, 30% casi, 60 mil votos aproximados. ¡Increíble! A pesar de ser cuatro naranjas dominados. ¡Felicitaciones, Chichí! ¡Besa! ¡Chichí! ¡Imagínate! ¡28%! ¡Qué increíble! ¿Cómo te sientes? En serio, buenas noches con todos, estoy demasiado contenta, nunca imaginé ser la nueva votada, en serio, muchísimas gracias a todas mis náticas, muchísimas gracias a todas las yeslináticas que tuvieron muchísimo que ver, Elena, mi amor, muchísimas gracias a mi prima, mi familia, mi mamá, que está aquí. Sí, su mamá, venga, venga, entra, darle un beso. Ha venido desde Chone para darle ese apoyo y ese cariño, porque esto es combate, señores. Ahí están, orgullosa de su hija y sobre todo de su permanencia. ¡Increíble trabajo! La Chichí me arrasó con estas votaciones. ¿Qué le puedes decir a su hija? ¿Cómo siente ese apoyo? Porque hasta hace nada me decía, tengo nervios, no sé qué puede pasar. Ya casi te tenía hasta comprado un ticket para Chone, me dijo. Yo le dije, yo le dije a ella que siempre, siempre tiene que tener fe, desde el inicio, mire, desde cuando estaba concursando en la temporada anterior, siempre dije, la fe, la fe, la fe. Y ella escuchó eso. Y ella te le dije, hace poco le dije, hace poco le dije, vas a ver que tú vas a ser la más votada. Y mira, mira. Y ahí fue, 60 mil votos. Gracias a todos los chicos, a todos, a todos los que apoyaron a la Chichí. Muchísimas gracias. Gracias al canal también por quererla mucho, la protegen mucho y eso, 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 eso es grandioso. Gracias, gracias, en serio de todo corazón. Mientras uno festeja, Dome, por otro lado. Por acá.